Se bienvenido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día viernes 4 del mes de marzo, en este tiempo de cuaresma que hemos iniciado con la imposición de la ceniza como muestra, como señal de empezar un camino cuaresmal, un camino de arrepentimiento, un camino de conversión, un camino de ver cómo está nuestra vida y que debemos cambiar a la luz de la palabra de Dios. En este día ofrezco la Santa Eucaristía por ti, por tu familia, por tu conversión, para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre. También ofrezco esta Santa Eucaristía por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. También por todas las personas que han muerto a causa de esta guerra que se ha vivido y se sigue viviendo en medio de Ucrania, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todos los inocentes que han perdido la vida. También la ofrezco por Keiri Jarení Maldonado, Aurora Pérez Ledema, José Ruperto Medina, por mi papá Ruperto Medina, por Hilda Gómez, Luis Fernando Mujica, por Sandra Tabat, Odette Radme, para que el Señor les admita en la patria del cielo. Te invito también con humildad para que compartas la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, y vive a plenitud este encuentro con el Señor. El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí, el Señor vino en mi ayuda, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, que nos invita y nos llama a la conversión, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, al dar gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por permitirnos estar para compartir su palabra y también para recibirlo en medio de la Eucaristía espiritual en cada una de nuestras vidas, vamos con humildad a reconocer nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas, vamos a reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, vamos a pedir perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, El Señor, clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se buscara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué nos sacrificamos si no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, pero luego riñen y disputan para dar el puñetazo sin piedad. Ese no es el ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre en corvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, Aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 50 respondemos todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tu, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito, te presento. Y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, busquen el bien y no el mal para que vivan. Y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean todos, claramente, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración de la Eucaristía. En este día donde damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Día donde las lecturas nos invitan también a reflexionar en cuanto al ayuno. ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada? ¿Cómo hay personas que hacen mal el ayuno? ¿Cómo hay personas que sí saben ayunar? ¿Cómo hay personas que ofrecen el ayuno? ¿Cómo hay personas que no ofrecen nada a través del ayuno y no lo hacen como tiene que ser? ¿Qué es lo que nos va a presentar el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 1 y siguiente? Y nos va a referir la forma como nosotros debemos ayunar y cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Dice, clama a vos en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Porque eso es lo que hace el profeta. Anuncia la palabra de Dios, pero denuncia también el pecado por medio de la palabra de Dios. Y Dios le da un mandato y dice, denuncia a mi pueblo sus delitos. Hay que denunciar. Pero también debemos revisar personalmente cuáles son las culpas, delitos, pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Y escucha lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías. Me buscan día a día y quieren conocer en mi voluntad como si fuera un pueblo que se buscara la justicia y respetara los juicios de Dios. Porque así también hay personas que buscan día a día a Dios, pero resulta que esas personas ni buscan la justicia y esas personas tampoco respetan la voluntad de Dios, sino que lo buscan por un interés propio. Y dice el profeta, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Pero ese tipo de personas ni siquiera mueve un dedo para practicar la justicia. Mueve un dedo para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado, para tener cambio y conversión en medio de su vida. Dice también, me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios, pero para qué, si ni siquiera se acuerdan de Dios, para qué, si ni siquiera practican las obras de Dios, para qué, si no aman a su hermano. Y lo que hacen es odiar a todo el mundo y quieren tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, pero este es la interrogante del tipo de persona que busca a Dios cuando le interesa. Ese es el tipo de persona que busca a Dios por una conveniencia o cuando por allá, de vez en cuando, se acuerda de Dios. Escucha lo que dice, para qué nos sacrificamos si no nos ves, para qué nos mortificamos si no te das por enterado. Son el tipo de interrogantes que personas que se han alejado de Dios hacen para justificar las acciones que están haciendo. Para justificar los actos que han realizado. Y es la mera justificación con pretextos e interrogantes para manifestar que ellos no han buscado a Dios con un sincero corazón. Y dice también, es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Porque hay gente así, hay gente que está ayunando, ofreciendo su ayuno en sacrificio a Dios, pero entonces también tienen tiempo para ir a hacer negocios. Para ir a explotar al pobre, para ir a destruir a aquel que no tiene nada, para ir a oprimir a los que le trabajan y a los que están con él. Entonces, hacen ayuno, pero lo están haciendo mal, porque están haciendo cosas contrarias a lo que tenía que realizar. Es que ayunan, sí, Dios no le dice que no están ayunando, claro que sí, están ayunando, están haciendo sacrificio, pero luego riñen y disputan para dar puñetazos sin piedad. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues algunos ayunan y lo hacen bien, otros ayunan y lo hacen mal. Porque cuando ayunan, entonces hablan mal de los demás, en el día que están haciendo el ayuno critican, el día que están haciendo el ayuno dicen malas palabras, ofensas, desprecios, aniquilamiento, oprimen, roban, riñen, se caen a golpes con los demás. Están ayunando, sí lo están haciendo, pero lo están haciendo mal. Ese ayuno no va a dar fruto, ese sacrificio no va a dar fruto, porque lo están perdiendo. Por eso tú, querido hermano, querida hermana, cuando vayas a ayunar, tienes que hacerlo de buena manera. Cuando vayas a ayunar, tienes que saber que tienes que dedicárselo a Dios por completo. Cuando ayunes, no hagas negocios, no oprimas a nadie, no insultes a tu hermano, no lo desprecies, no riñas, no pelee, no discutas, no ofendas. Dedícale ese ayuno por completo a Dios y aleja de tu vida toda ocasión de maldad, para que tu ayuno produzca frutos y los frutos se den en abundancia. Dice, ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Porque el que ayuna, pero también pelea, discute, riñe, insulta, malpone, yace y deshace en maldad. El día del ayuno, dice el profeta, ese ayuno no es el que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Entonces, ¿acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompa las cadenas injustas, levante los yugos opresores, que liberes a los oprimidos, que rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento. Escucha, que compartas el ayuno que Dios quiere es que tú compartas tu pan con el hambriento. Que abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no de la espalda a tu propio hermano. Ese es el verdadero ayuno, el ayuno que a Dios le agrada. Que en vez de insultar, criticar y despreciar a tu hermano, lo ayudes. Compartas tu pan con él, compartas tu ropa con él, le tiendas la mano, no le dé la espalda, sino que dé de frente para levantarlo, para ayudarlo. Ese es el ayuno que sube derechito a la presencia de Dios. Así que yo te invito a ti, anímate a hacer ayuno. Pero un ayuno agradable a Dios. No tengas miedo de ofrecer tu ayuno, pero si lo vas a hacer, hazlo con humildad, hazlo con sencillez. Y que agrade a Dios, porque si vas a hacer un ayuno para perderlo, mejor no lo hagas. Pero si vas a hacer un ayuno para recibir bendiciones de Dios y lo vas a hacer a plenitud, en una entrega por Dios, hazlo. Y hazlo con toda tu familia también, para que tengan un encuentro agradable y verdadero con Dios. Así que no se te olvide, ¿cuál es el ayuno que a Dios le agrada? El que usted rompe las cadenas injustas, el que tú compartas el pan con el hambriento, el que tú des ropa al desnudo y el que tú le des la cara a tu hermano para ayudarlo y no le des la espalda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar el pan y el vino, te invito a ti, querido hermano, querida hermana, a presentar tu vida, a presentar tu familia, a presentar tus necesidades. Y también allí, cerca de los comentarios, hay un lugar donde tú también puedes dar tu aporte para ayudar a la iglesia y para ayudar a los pobres en medio de sus necesidades. Bendito sea, Señor, del universo por este pan, el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de cuaresma nos hagas más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación. Darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libre de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque eres el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor es mío y Dios es mío. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel, Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu ubico Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y consúdenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé como y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederá la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 Te pedimos Dios Todopoderoso que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.